Alfonso, pa' que te lo pasen, pa' que te lo pasen Mira, Alfonso, mira, Alfonso, la beba Mira pa' su pedazo de pastiche, oíte Mira, Alfonso, mira, Alfonso, la beba Mira, Alfonso, mira, Alfonso, la beba Mira, Alfonso, mira, Alfonso, mira, Alfonso, la beba Mira, Alfonso, la beba Mira, Alfonso, la beba Mira, Alfonso, mira, Alfonso, la beba Dale, 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 dale Pa' que se muevan las llaves Pa' que van los anormales Y al que se repale, ose Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las llaves Pa' que van los anormales Y al que se repale, ose Dale, dale Pa' que van los anormales Y al que se repale, ose Dale, dale, dale Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las llaves Pa' que van los anormales Y al que se repale, ose Dale, dale Ay, báilalo Bózalo Ay, bózalo Ay, bózalo Todo lo pago Olo pago Ay, bózalo Y él, bózalo Y él, bózalo Ay, bózalo Dale, dale, brózalo Ay, bózalo abajo De unисьimo Sia, Sarur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!